Para invitarles a todos a conocernos en Pueblo del Maíz, aquí en Isla Cozumel, es un lugar que bueno te ofrece poder vivir la experiencia de un lugar prehispánico maya y sobre todo ser parte de nuestra cultura pues que está viva en nosotros. Bueno pues este proyecto nace ya de hace un tiempo con la necesidad de crear un centro cultural donde la gente pueda vivir un poquito más de manera real la cultura prehispánica. Esto ha sido un poco el resultado de varios años de trabajo en el ramo de la interpretación de la cultura prehispánica pero sobre todo nos hemos apoyado con asesores en mayística. La idea es generar tanto la interpretación, la interacción y al mismo tiempo teatro y esto todo se suma en un solo lugar. Nos importa mucho dar a conocer esa área de Cozumel como cultura. Cozumel es una isla que se ha posicionado perfectamente en el atractivo como destino de buceo, como destino deportivo. El pueblo del maíz no está escrito completamente, es un lugar que nosotros hablamos que siempre va renovándose porque la idea es siempre dar algo más, algo extra.